A continuación, en 724, Cultura en Vivo. Muy bien, para nosotros es un verdadero honor y un verdadero privilegio encontrar con una de las leyendas vivientes de la música cubana, de la música mundial, de la música nuestra, de la música salsa, del sabor, de lo que representa para los salseros como nosotros tener este privilegio y este honor de entrevistar a esta maravillosa mujer. Maestra Omara, bienvenida a nuestro canal, a nuestro programa 724, Cultura en Vivo. Antes de contestar esa pregunta, quiero que usted cante eso de Acércate Más. Acércate más y más y más, pero mucho más. Hasta ahí. Fernan, como lo ves, estamos aquí en una deliciosa tertulia. Tenemos apenas unos minutos contados, pero entonces yo quiero que tú arranques con las preguntas y para eso le voy a dar cambio a Fernan. Gracias, Carlos. Omara, es un privilegio maravilloso tenerla aquí. De la época aquella, para que concretemos, Omara Bailarina, en el tiempo de las Mulatas de Fuego, Omara Bailarina, cantante, y todo el recorrido artístico que hubo desde ahí hasta cuando arranca Buenavista Social Club, porque tenemos mucha referencia de Buenavista. En esa época, ¿qué recuerda? Como con más cariño, más especial, entre las Mulatas de Fuego y Buenavista, que es toda una vida. Bueno, realmente he tenido una carrera tan grande que casi voy a decir que estoy estenuada, pero voy a seguir corriendo. He tenido muchas experiencias distintamente con distintos países. Por ejemplo, aquí yo también he estado con Nat King Cole, que cantamos con el cuarteto de Aida, con muchas personas, muchas personalidades de la cultura. Y ha sido para mí un privilegio. Y además compartir escenario con el cuarteto ese de Aida, con Nat King Cole, era con Buenavista, tantos artistas como Ibrahim Fedefrey, que cantaba delicioso. Siempre, siempre, el señor Repilado. Siempre he tenido esa suerte, tener gente a mí. Pero también tengo experiencias aquí. ¿Me recuerda? ¿Alguna que recuerda? Una que canté de la pollera, la pollera colorada. ¿Cómo se llama el cantante? Usted es el que había ganado, es un hombre que ganaba, gran migano ese año, el gran migano, este, Carlos Vive. Carlos Vive, con Carlos Vive, Icon, y que en la Totó, me puedo decirnos también, la he conocido en Inglaterra en muchas ocasiones. Así es que, ¿qué puedo más? ¿Qué puedo pedirle a uno a la vida, si tanto me da? Y poder estar aquí nuevamente, y mañana encontrarnos el concierto que vamos a ver. Hay siempre en la vida del artista, personajes, recuerdos gratos y otros no tan gratos. Yo escuché por ahí una anécdota un poco aburridora. ¿Es cierto que hace años alguien le secuestró aquí sus documentos como para obligarla a quedarse? ¿Eso fue verdad o eso es una historia falsa? ¿Eso mismo que usted dice es falso? ¿Falso? Sí, nunca a mí nadie me ha obligado a nada. Porque yo vengo a todos los lugares que quiero. Yo soy cubana, yo soy en Cuba. A mi país y a los demás países que conozco, y los respeto a todos. Porque así, de esa forma es como podemos ser, podemos compartir todo. De estos cantantes del Buenavista Social Club, de toda la gente que compartió con usted, Francisco Repilado con País Segundo, el dueto con Ibrahim Ferrer, a quien recuerda que haya habido como más feeling, más cariño, más amistad especial. Realmente, eso tiene una sola base, que es la música. La música es el alma de los pueblos. Ellos también son músicos, entonces compartíamos escenarios, melodías, indistintamente. Hablé de la pollera colorada, que es de aquí, de esta parte. Eso es un gran poder. La música une a todos. No hay nada como eso para unir a la gente, porque es que es la felicidad. Cuéntenos un poco de mañana, cómo va a ser su concierto, cuáles son los músicos. Adelántenos un poco. Realmente, yo hace tiempo estoy trabajando con un grupo de muchachos más jóvenes que yo. Yo soy joven también, joven a decir, quien lo quiera ser. Yo sigo siendo joven. Esos son muchachos excelentes, unos buenos músicos, que además conocen Colombia y muchas partes del mundo. Nos estuvimos presentando, lo anterior a este, una génera de Norteamérica, pero ellos mañana han de estar con nosotros todos aquí y la vamos a pasar muy bien, porque todos ellos conocen Colombia. Es más, una vez que terminemos concierto, hay uno o dos que se quedan unos días más acá para poder compartir. El pianista es Luna, un muchacho buenísimo. El bajista es Joya, el apellido Joya, el percusionista. Yo le digo el cara de lata, el descarado, y no le voy a decir lo que le digo que dicen unos días. El percusionista, buenísimo, un tumbador también. Y el sonidista es muy bueno también nuestro. Así que la vamos a pasar muy bien ellos, yo y ustedes. Van a estar ustedes también. Terminamos con dos gardenias para ti. Mira cómo canta este muchacho, la va a cantar conmigo. Dos gardenias para ti o 20 años, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Muchas gracias y bienvenida siempre a Colombia. Cómo no, yo fascinada. Nada más que me falta que venga por aquí a la Totó o el otro que cantó. El Carlos Vives, no sé por dónde estará metido. Aquí terminamos con esta entrevista a la maestra Omara Portugondo. Y para ustedes, al ser o maníacos, bienvenidos a nuestro programa Cultura en Vivo. Canal 724. Cultura en Vivo.